Suena y dice A ver si se acuerdan de esto ¿Y será que nunca le sucedió? ¿Qué? No, no, no ¿Entiendes que mi amor está? ¿Qué se escuche? ¿Será que nunca le sucedió? ¿Y cuando Dory City nos enamoró? Hoy día de su hija me quiere disparar ¿No entiendes que mi amor? ¿Cómo baila Uruguay? Y déjame explicarte poco a poco en esta lírica Que yo estoy pasando con una tremenda física Y la chica que yo amo Con las manos arriba si no nos sirve Y hasta el diente lo hace sin compasión Y le hace daño a prepararla de mi amor ¿Qué? ¿Y será que nunca? ¿Qué cuando Dory City? Hoy día de su hija me quiere disparar ¿No entiendes que mi amor? ¿Qué se escuche a ver? ¿Será que nunca le sucedió? ¿Qué cuando Dory City nos enamoró? Hoy día de su hija me quiere disparar ¿No entiendes que mi amor? ¡Vaya Uruguay! ¡Escucha! ¿Será que nunca le sucedió? Hoy día de su hija me quiere disparar ¿Y será que nunca le sucedió? Hoy día de su hija me quiere disparar Hoy día de su hija me quiere disparar No entiendes que mi amor es amor y real Las manos arriba Esto se llama ¿Tus ojos no me ven? Y dice así Las manos arriba de él El aire La idea ¿Qué? Te lo dije La super jam, jam, dije Si te supieras cuando estoy sufriendo Al saber que Que Aunque sea un poquito tu amor Por la esperanza de que un día el te dé ¿Qué? ¿Cómo dice? Aunque sea un poquito su amor Y él solo te hace sufrir ¡Viene ahí guachín! Y pero a mí tú no me tiras Y él solo te causa dolor Por darte mi amor Canta bien fuerte las mujeres Pero no, tú no me miras Dice Ese idiota Y que te trata ¿Qué? Y tú A ese sí le das Van por idiota El que te humilla El que te ignora ¿Y qué te trata tan mal? Los pibes dicen esto que dicen Mira, escuchá Y yo que te quiero tanto Tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto Soy invisible para ti Y yo que te amo tanto Y yo que te quiero tanto Soy invisible Escucha Laira Laira Escucha, escucha, escucha Él solo te hace sufrir Y yo me muero por hacerte Y pero a mí tú no me miras Y él solo te causa dolor Para los pibes, gracias por el respeto, loco Y pero no, tú no me miras Laira